A nueve años del asesinato al compañero Carlos Fuentealba, el poder político y judicial de la provincia pretende encristalizar la impunidad. Es por eso que este 4 de abril tenemos que llenar las calles de todas las ciudades de nuestra provincia y convocarnos fuertemente a la marcha provincial a las 12 horas en el monumento al general San Martín. Porque la impunidad, construida con el sobreseimiento a los 15 policías y que Sovich aún no haya declarado, tiene que ser un nuevo desafío que nos convoque a que participemos masivamente de esta marcha y que además nacionalicemos este conflicto. Porque justicia completa es cárcel a Sovich, el próximo 4 de abril a las 12 horas en el monumento al general San Martín. ¡Suscríbete al canal!